Vale, pues ya os he comentado que vamos a jugar con las skins, vale, me regalaron las skins y voy a jugar, a no ser que me den el pajarraco, voy a estar jugando con los héroes con skins, vale Vamos a jugar con chenbala volcánica, si no me dan elementales, F y me muero, básicamente Vamos a ver si se puede Con chenbala ceniza volcánica, eso es un barquito, ah vale, es un volcán, locos Uno que se ha muerto ya Vale, al menos me han dado elementales Me da contra el muerto ya, que putada, si se pudiese subir ya, subiría ya Vale, pues de momento lo dejamos así Vale, descansa en paz querido maligos, el señor Dizzy Draft Creo que es el nombre de una semilla de marihuana, ¿no? Draft, Dizzy Draft, bueno, en fin Vale, jugamos ya los elementales Me ha deseado esto Venga, que me sigan dando elementales, por favor ¡Hostias! ¡Coño! ¡Coño! ¡Oye! Pero bueno ¿Qué está pasando aquí? Vale, pues lo dejamos así, chicos Siguiente turno Empezaré a hacer cosillas Este hombre va a tope Este hombre va a tope Pero nosotros también vamos a tope Joder, es que me están dando todo, manchos Este hombre, ya sabéis que a mí no me gusta nada Pero claro, si miran todo esto ya Vale, pues de momento lo vamos a dejar así Congelar para esto Creo que no Estando en nivel 3, ¿vale? Nos vamos a estar quietecitos Pega por aquí No Casi Este paso ya estando en nivel 4 No Podríamos empatar, pero no Me mete 8 Venga, dame elementales Que sin elementales Echen bala vulcánica No sirve de nada Vale, contra el muerto Voy a subir Y buscamos ya Nomi O los elementales Los elementales buenos, ¿vale? Me darán cosas No me darán cosas Es que paso, tío Es que tú me malo, por favor Ay, por Dios Bueno Esto no lo he hecho en mi puta vida, ¿vale? Es cogerme estos dos Pero bueno Vamos a ver si no me matan aquí Vale, vamos a dejarlo así de momento Aquí Aquí Joder, tío Tienes que haber pegado en el varón El otro me da igual Si es que me va a tocar cogerme esto, macho Si es que me va a tocar cogerme esto ¿De dónde están los elementales buenos de nivel? Ay, no lo he hecho mal ¿Por qué? Para arriba que me voy Para arriba que me voy Igualmente a este me lo he cogido Para que no me maten este el primero, macho Porque es que si no Javaspin, vale Javaspin 7 No sé yo Sigo potenciando este Aquí No me dan Ahora sí Este te asegurará el triunfo y la gloria Qué sirviente más patético Bueno Para al menos funcionar este me puede servir Vale, aquí hay más cosilla La cosa es que me toca contra el muerto No sé si vender esto, esto Seguir jugando, vendiendo A este momento este duro me va a chetar bastantes cosas Congelo, vale Ahora sí que voy a potenciar este un poquillo, vale Javaspin, elemental, elemental Bestia, bestia, elemental Nosotros y demonios La bestia se ha ido Ay, te quería yo Con que coja Javaspin Caca Odio este, bueno, odio Nunca me ha gustado mucho Pero bueno Si me lo dan con dorado Vamos a hacer el intento de quedarme Bestia Prefiero esta vez potenciar esto A ver si le matamos esto, esto Esto, esto Pero se ha quedado en pelota Básicamente Mal Es que al final El combo de bestias Funciona si lo tenéis ya casi Lo tenéis terminado Contra este tipo de cosas Ya lo que quedamos son Demonios Javaspin Elemental, elemental, elemental Vale Nos sacan Vale Lo único que sea mejor Muy presurado Pillar esto Y echarlo ya Creo yo Vale Lo suyo sería esperarse un turnillo más Creo yo 100% Me dice de ganar Madre mía Pues ya con eso 100% Sucios y sexys Elementales Vale Sucios y sexys Elementales Spoiler Nunca sale el triple Dice Alex Pues seguramente No saldrá Mira Ah Me saldrá antes El triple este Seguro Nah Esto llega ya tarde Joder Esto al final Lo voy a vender Creo yo Lo podría aguantar Solo por Yo que sé Es que me da miedo Quitármelo Sinceramente Ahora mismo Porque esto va a ser Muy flojillo Esto sigue siendo Al menos tiene 20 metros Salud Pero claro Esto me sigue ciclando Esto hasta aquí O vender este También Y meter los dos Me la voy a jugar Me la juego Realmente Creo que estos Empiros Deberían de aguantarme Un poquillo En teoría La cosa es que Está metiendo Buenas hostias Este hombre Vale Está 48% De ganar Nosotros 10 de perder Igualmente Esto me iba a matar El provocar O sea que Creo que no hemos hecho mal Vale Nah Ya con esto Se muere Pobre hombre Vale Lo ha intentado Con demonios Locos Pero esto Es partida De elementales Creo yo No Dejaba Spine Ay 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 Me la voy a sacar Ya sin jugar El otro Sigo manteniendo Esto Voy a seguir A ver si me dicen En el ragnito Por favor Me va a tocar vender Esto A ver si De aquí Me da ¿Os imagináis que no me da Ni un puto triple De aquí? Ay ¿Cómo ando a uno solo? ¿Cuánto ser y entregar Me va a dar Esta mujer Ahora Ahora si se queda Ojalá empatásemos Vale No Pero me dice 100% Madre mía Desmontado ¿No? Desmontadísimo La partida En la que Ni jugando El druida Me dan Los triples Vale Pero oye Partida con el señor Sembara Volcánica Que es el primo De Sembara Es el primo Veraniego Más chungo Fijaros como Se pela contra los barcos Vale Siendo un volcán Así que Nada Partida con la skin De Sembara Chicos Vale No es un nuevo héroe O he engañado Jajajaja